Acabamos de darnos cuenta que un tribunal, después de 27 años, acuérdense que hay un principio constitucional que habla de la justicia pronto y cumplida, después de 27 años finaliza un proceso judicial que inició esta persona, que es una persona que aspiraba a venderle electricidad al ICE, señalando que le cambiaron las reglas del juego cuando estaba metido en ese proceso y que una decisión del Consejo Directivo del ICE de hace 27 años le generó un perjuicio a esta persona que buscaba que le dieran una concesión para explotar el recurso hídrico que le permitirá generar electricidad para vender electricidad al ICE basado en las reglas del juego que en ese momento existían, que es una ley que le abrió la posibilidad al sector privado de generar electricidad para venderse al ICE. Bueno, esta persona, inconforme con esa actuación arbitraria del Consejo Directivo del ICE, demandó al ICE. 27 años después, nuestros tribunales le dan la razón al señor, ya el señor se murió, dicho sea paso, y cuantifica el monto de la indemnización en 10 mil millones de colones, no fueron mil pesos, no fue un millón de colones, no fueron 10 millones, no fueron 100 millones de colones, no fueron mil millones de colones, fueron 10 mil millones de colones, que el ICE tiene que pagarle en muy corto plazo a este señor, o en este caso a sus herederos, por esa decisión que se tomó hace 27 años. Varias preguntas quedan después de esta noticia. Uno, no es que en Costa Rica existe ese principio constitucional de justicia pronto y cumplida. Algo no está bien en el Poder Judicial. No es posible que a una disputa judicial le tome 27 años para llegar finalmente a una sentencia que en definitiva resuelva el problema. Eso, como primera llamada de atención al Poder Judicial, hay que golpear la mesa porque el Poder Judicial no nos está brindando servicios de administración de justicia en forma pronta y cumplida. La segunda llamada de atención sobre esto es, mire, aquí tomaron la decisión hace 27 años estas personas que están en el Consejo Directivo, pero como no hay ninguna responsabilidad para ellos, las personas toman decisiones, hacen modificaciones en las ruedas del juego, porque no es la plata de ellos, no les importa, no hay ninguna sanción para esas personas que tomaron esas decisiones. Así que ahora a todos los abonados del ICE nos va a salir carísima esa factura porque esos 10 mil millones no es que el ICE lo paga ahí de una platica que tiene que le sobra, no, esos 10 mil millones nos los va a sacar a todos nosotros mediante un incremento en las tarifas eléctricas. Así que no se vale, no se vale que eso esté sucediendo en nuestro país y esta es una fuerte llamada de atención a modificar el tema de las responsabilidades de quienes toman decisiones en el sector público para que de alguna forma paguen con su patrimonio las tortas que se jalan, así tendrán más cuidado a la hora de tomar ese tipo de decisiones y por otro lado al Poder Judicial para que revise cómo están ellos brindando servicios de administración de justicia porque no está funcionando.